Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Me vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor A me desvena Creo Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Corazón Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón, si te hieren cada vez, porque te entregas penas, siempre penas. Encontré en el amor y su amargo sabor, me desvena, creo, corazón, que es mejor para los dos que ya no quieras. Amén. 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 Amén.